Música Polizónchis, hemos venido a Moldel Sur porque hoy es el estreno de La Foquita, el 10 de la calle Película biográfica de Jefferson Farfán, quien posiblemente, en breves minutos, va a estar pasando por esta alfombra Música ¿Qué tal? Bien, 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 contento, emocionado Venir a ver la película es un personaje muy pequeño el que hago Soy el taxista que lo llevo al estadio ¿En qué etapa, en qué edad lo llevas al estadio? En la adolescencia ¿No está en Alianza? Ya, no, está en el Múnich, todavía está... ¿Viste cómo se había aprendido de fútbol en 20 minutos? ¿Han leído ahí? ¿En 20 minutos? ¿Han leído jugar? Te podrías acostumbrar a este tipo que es un tipo distinto de fama a la del fútbol, ¿no? No, la verdad que no Pero mañana viene mi productor y dice, hacemos la biografía de Pepe Soto No, yo tengo mi viejo para eso Oye, ¿qué tal interpretar a Jefferson? Se siente muy bien interpretar a un futbolista que cumple sus sueños cuando está niño, adolescente y ya mayor ¿Pero eso te han dicho que digas? No, yo lo digo de corazón Ah, ya, tú lo dices de corazón Ah, ya, ya, ya Con ustedes, Jefferson Farfán ¿No es Jefferson Farfán? Estoy un poquito despeñido para saber Es un ídolo de Perú y nos ha dado el gol tal vez más gritado de nuestra generación ¿Tú te has emborrachado alguna vez gracias a ese gol? Eso sí, definitivamente Eso te he ganado por ese gol A ver, ¿dónde? ¿De verdad? ¿En serio? ¿De eso te estás enterando ahorita? No, eso se quiere enseñar además Ah, ya Seguí, seguí enseñando otras cosas ¿Dónde están las marcas? Vamos a oficiar eso, hay que rentabilizar eso De Billy a Jeffrey, hermano Sí, exacto Son dos personajes totalmente diferentes Pero verdaderamente cada personaje me enseña muchas cosas más Ya has conocido obviamente cara a cara a Jeffrey Exacto, lo conocí Ya lo había conocido por Guerrero Porque también había actuado como Farfán Pero en esta película obviamente lo pude conocer más Esto es como Star Wars Es como Star Wars Tú vienes del spin-off Y ahora eres prota de la película de la foquita Exacto Tú eres el Jefferson, digamos, el más actual Adulto, el adulto Qué grave importancia tienen en la película Y tanto en la vida también de Jefferson Su mamá y su abuelita Bueno, no se puede decir, no La mamá lo es todo en la vida Para cualquier persona, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo se han demorado preparando la película? Bueno, ha sido un tiempo de más o menos un mes, un año y medio Y ahora, ¿has chambeado con Jefferson de la mano? ¿La historia? ¿Él ha dado su check también? ¿Ha dicho papi esto sí? Papi esto no me saques Sí, claro De hecho el guión se construyó con él ¿Cómo está? ¿Qué tal? Yo bien feliz ¿Lista ya para ver la película? ¿Ya la veo primera vez? No, no la he visto ¿Cuál diría usted como mamá para usted el momento más emocionante de todo? Cuando ya cumple 14 años, 15 años Y ya se lo lleva a Alianza, ¿no? Y nos cambia la vida Nos saca de vida Salvador Y ya él empieza pues a tomar su profesión un poquito más en serio, ¿no? Bueno, esta es la primera parte Porque Jefferson es joven todavía Da para una segunda parte de la película, ¿no? Aún falta mucho que contarnos Falta mucho que contar Primero vean la primera parte y después seguimos con la segunda Y ahí seguimos conversando Me han contado por ahí de que esta historia se trata de los sueños Y se trata de alcanzar los sueños Pero también tiene mucha cuota familiar Que es lo tuyo, obviamente Que viene de ti Obviamente, obviamente Aparte todo el mundo sabe de dónde yo he crecido Todo el apoyo que he tenido de mi madre Del entorno familiar Que es súper importante Y eso de verdad lo valoro mucho Y me dio muchas fuerzas para llegar a donde llegue ahora, ¿no? ¿Cuál es tu momento favorito de toda tu carrera? Una, obviamente, mis hijos Y después la clasificación al mundial, ¿no? ¿Cómo está la película? Tu personaje es el manager Que aún es manager Soy el representante de La Foquita, Raúl González Que está con él desde que es adolescente, chiquito, hasta ahorita Pero quiero decir que Daniela, mi esposa Es fanática tuyo Ella ve polizontes desde que tú eres conductor de polizontes ¿De verdad o es broma? Es la suerte que he tenido de casarme con una mujer De verdad No lo veo tanto por Nicolás, lo veo más por Nicolás ¡Oh!